Hola, soy Francia. Este video lo hice especialmente para las personas que quieran participar en los sorteos de las atenciones, pero no saben cómo etiquetar en Facebook. Es muy simple. Una vez que ya descargamos la imagen del afiche, vamos a foto-video y vamos a descargas. Aquí yo estoy yendo a descargas y voy a buscar el afiche del próximo taller. Pongo abrir y ahí se debería estar cargando el afiche. Muy bien, entonces vamos a etiquetar a cinco personas. Y yo voy a etiquetar a unos amigos. La idea es que sean cinco personas, entonces solamente me faltarían dos personas. Entonces, después yo voy a etiquetar la página de Francia Fonaudiología. Entonces, ahí está Francia Fonaudiología y esa es la página. Ya, también me pueden etiquetar el perfil, pero yo prefiero que sea la página. Entonces, ahí etiqueto Francia Fonaudiología y anoto una recomendación. Ahí estoy haciendo mi recomendación. Y una vez que está publicada, lo que yo puedo hacer es hacer un pantallazo y enviarle al correo para que yo pueda notificar. Bien. Gracias por ver el video